Ese ser que es un tema económico, aunque no veo tampoco la... Yo no lo entiendo, igual que tú, igual que inclusive la propia ADP, que es el gremio, el instrumento de lucha y de reclamo que tiene el Magisterio Nacional. Pero es una decisión que te repito, como la toma educa, educa, digo yo, es como, es el brazo empresarial económico del sistema educativo nacional. Claro, el más fuerte. ¿Cómo que se llama la institución de los empresarios? El CONET. El CONET, ese es el CONET, pero de educación. De educación. Entonces, porque el ADP es el gremio, es la defensa de los derechos del profesor, ni siquiera del Magisterio del Profesor. Una pregunta, ahora usted habla de eso, entonces no es tripartito, pero ¿quién defiende a los padres y a los alumnos? No, porque es un asunto, miren, cuando sucedió... No existe, ¿verdad? Tú sabes quiénes son los beneficiarios del 4%, es ese sector empresarial que interviene en el sistema educativo nacional. Ahora, decía yo en comentando entre dos, lo ganó, se lo buscó, lo luchó la sociedad civil, la marcha verde, la sombrilla amarilla. Pero, los beneficiarios no son ni los estudiantes, ni los profesores. Ni el sistema mismo. Porque lo que se ha dado, y en el caso de ahora, yo no entiendo tampoco cuál es la necesidad de hacer lo que entonces debió haberse hecho por allá por mayo, junio, julio del año pasado. Pero, antiguo, escúseme que lo interrumpa. Porque le falta, señor, el año escolar termina en mayo, estamos hablando de parles de semanas. Antiguo, mi pregunta es esa, suponga usted, supongamos, que ya están dadas las condiciones, que todo el mundo se vacunó, docente, niño, todo el mundo se vacunó, y que están dadas las condiciones, yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de apenas tres semanas para concluir este año escolar? Que pudiera muy bien, estando dadas las condiciones, perfecto, vamos a concluir el año escolar, y el tiempo que resta, vamos a preparar las escuelas, lo que le falta para que esté listo para el encuentro en la escuela. Yo quiero que usted me diga. Eso no será un tema de editario. No, pero no lo entiendo, doctor, porque mira, a veces pienso, como entiendo que EDUCA es el brazo empresarial del sistema educacional, yo no entiendo qué pudiera buscar, porque mira, si se trata del desayuno y el almuerzo escolar, a los suplidores le están pagando y ellos están supliendo, en comillo, supliendo el desayuno y el almuerzo escolar. Si es por las construcciones, eso no tiene impacto en esta decisión. Si se trata en defensa de los estudiantes, no. Pero ahí también debe intervenir, debió haber intervenido el Ministerio de Salud Pública de manera potencial, puntual. Decirle que no, que sí. Porque se nos ha dicho, y el doctor como médico maneja más que yo ese tema, ese asunto, se nos ha dicho que a los nietos, que no se acerquen mucho a los abuelitos, que los abuelitos no se acerquen mucho a los nietos. Entonces, ¿quién es que está en el colegio, en la escuela? Él es el nieto mío. Entonces, ¿por qué fue que me dijeron al principio que me aislara de manera significativa de mi nieto? Porque al nieto creo que se le mataba a impune. Déjeme dar un dato, que no hay vacuna para menores de 14 años. Y no se han vacunado. Menores de 14 años. Los que están en la escuela. Menores de 14 años, no hay vacuna. O sea, que... Pero, Héctor, vamos a lo de cuarto. Van a tener que abrir la vacuna. Vamos a lo de cuarto. ¿Cuánto bachillerato, que ya son de 16, 17, 15 años? Se van a vacunar. Pero no se han vacunado. No. Son la última etapa del sistema. Pero lo que somos abuelos, que no tenemos esa edad de los 70 años, que ya se han vacunado. Y entonces, cuando vaya a cargar el nieto mío, que viene cargado de contagio del colegio, yo a abrazarlo, a cargarlo, y pum, matado. ¿Por qué no está vacunado? Y yo tampoco. El problema es que... El problema es que yo digo... O sea, no se entiende. ¿Por qué no me dicen a mí, Educa, y el ADP, y el gobierno? Decir, miren, esto se está terminando. Vamos a terminar esto. Pero nadie... Déjeme decirle que inmediatamente empiecen a... Digan que van a entrar a las aulas. Comienzan a decir que en la tal aula no hay pupitres, que no está adecuada, que le falta una pared. Entonces, póngase en este tiempo, en este año, en este momento, a arreglar todas las escuelas, a mejorar el ambiente de las escuelas a nivel estructural, para después no me venga usted cuando inicie el colegio. En serio, eso es lo que yo acabo de decir. Póngase para eso. Pero tampoco, Antigua, en medio de esta situación, todo un año, más de 3.000 muertos, ¿puede usted exigirle al gobierno que se hubiese dedicado a reparar las escuelas, cuando ni siquiera sabemos que vamos a estar vivos para esta fecha? Pero, ¿qué le interesa? Gracias a Dios, hemos salido ilesos de esta situación, pero todavía esto no ha terminado. La pregunta que yo me hago y que no acaba de responderme... Ni la va a responder. Vamos a invitar la próxima semana de nuevo, para ver si San, que estuvo aquí hace dos semanas, del colegio, del centro educativo Iadi, es parte, ¿verdad?, del sector privado, para que no... Y de acuerdo con que hay que regresar a clase, así como todos... No, yo quiero que regresen a clase, pero... Claro, todos, todos. Pero son 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3 semanas. Yo quisiera que me dijeran cuál es la necesidad cuando es a 3 semanas que está lo antiguo. Tú sabes por dónde comienza. Hay un proyecto de ley que somete el senador de Bonao de prohibir, por ley, el tema de la reincrisión. Cuidado, como es un asunto empresarial, cuidado si por ahí viene. Bueno, estamos en las escuelas, estamos asistiendo, estamos corriendo riesgos. Vamos a... Por aquí se justifica o para presionar en la no aprobación de ese proyecto. Pues, señores, yo le voy a decir una cosa, y doy todo. Usted se re-inscribe... ¿Cómo toma la relación, Antigua? Usted se re-inscribe en el Colegio Médico Dominicano. No. Usted se inscribe una vez y pagó mil pesos, y jamás ni nunca, en el Club San Diego se re-inscribe la gente. No. En ningún institución se re-inscribe. Ahora, si usted se va del Colegio N... Al contra, dan gracias al que muchas veces tiene para que regrese. Si usted se va del Colegio N para el Colegio H, pues en el H usted debe pagar una re-inscripción. Si usted vuelve al N, usted tiene que pagar una inscripción. Claro. Pero, señores, no es posible que todos los años haya re-inscripción en el mismo colegio, el mismo estudiante. Entonces, ¿por qué tú dices que... O sea, ¿cómo lo relaciona? Sí, ¿cómo? Bueno, que quizás sea esa. Como usted ese proyecto de ley, o se sabía que venía, porque aquí el que tiene información, dice Bill Gates, el que maneja información, maneja el mundo. Sí. Lo que a veces no llega la información tras no echarle a nosotros. Dicen los capitaleños, que estamos en las provincias, estamos en la zona suburbana. Pero allá en la capital, la información llega, la del año que viene llega hoy. Cuando yo era un muchacho que cantaba la lotería los domingos, decía, hay que jugar en llamasá, porque allá cae la lotería el miércoles. Y era los domingos para acá. Yo el otro día ahí, oía eso mismo, lo del sector, de los colegios, hablando con respecto a eso, al pago de la inscripción, que eso es parte del año escolar. Incluso recuerda que una de las justicias que yo decía era que ellos le pagaban las vacaciones a los profesores que pertenecían al staff de esos colegios. Entonces la pregunta mía y yo se la hacía a una persona muy ligada al negocio de los colegios. Yo le decía, pero eso no debe ser parte, que ustedes, como parte del negocio, como empresarios de la educación, debieran prever dentro de sus beneficios, de los jugosos beneficios que deja, por ejemplo, la institución como parte. ¿Qué le dije? No, justificándolo con lo que pasa ahí. Pero tú sabías, bueno, ustedes han tenido hijos en el colegio, los dos meses de vacaciones hay que pagarlos. Claro, claro, claro. O sea, dos meses de vacaciones y hay que pagar, creo que son dos meses. Nosotros hablamos porque hay que pagar, oye, tú terminas, perdón doctor, tú terminas en un colegio el día 7 de mayo y tú tienes que pagar a mayo entero. Correcto. Tienes a junio y a julio de vacaciones, lo pagas también. Correcto. Y en agosto te reincrime. Correctamente. Viste, mira, que supuestamente habían abolido eso en este año y hubo que pagarlo. Nosotros estamos hablando. ¿Eh? ¿Qué no? No, no, que no se abolió. Exactamente. ¿Vale? No había que pagar. No, no, no. Y es verdad que estamos en una ciudad. ¿No tú estás sangrando por tu problema? Claro, claro. Estamos en la segunda o tercera ciudad del país, de Santiago, la capital, pero déjeme decirle. Aquí la lotería es el mismo día. El mismo día. Díjeme decirle, Víctor, que en la capital yo tengo unos amigos que tienen ahora a las niñas en la universidad y cada vez que yo les veo a los brazos y dicen, gracias a Dios que salieron del colegio porque yo pago menos en la universidad que en el colegio. Pagaban menos, pagaban menos en las universidades. Es una carrera universitaria que lo que pagaba en el colegio. Hablando de universidad, atención, hablando de universidad. ¿Qué es por lo que pagaba en el colegio? La universidad católica nordestana extendió el periodo para usted tomar el examen de admisión. Así que, atención, usted tiene tiempo todavía de depositar su expediente, su documento para que vaya a tomar el examen de admisión. Ya en la próxima semana estarán por aquí funcionarios de la URTN dando las orientaciones y la información correcta y adecuada para que usted, que ya va a ingresar nuevo a la universidad, pueda hacerlo todavía. O sea, que todavía está a tiempo. Y el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, San Francisco Macorís, el director Miguel Medina, se anota un punto más teniendo aquí hoy a las once y media en un almuerzo a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una conferencia tratando de hacer un levantamiento de las necesidades del centro para seguirle apoyando al centro. Felicidades al director. Qué pena que no se pueda reelegir Miguel Medina o sea, son de la cosa de la cosa de este país. Oye, mientras, con el perdón de lo que han sido. Sí, sí, sí. Y lo que aspiran ser. Sí, y lo que aspiran. No, pero de lo que han sido que habiendo tenido algunos, algunas dificultades en su gestión, tenían el privilegio de reelegirse y cuando viene un hombre que pone puntos a la IE como Miguel Medina o, qué ironía la vida, la ley le prohíbe reelegirse. Correctamente. Pero, pero atención, esa es una reserva que tenemos nosotros ahí. Pueda reelegirse o no una reserva que tenemos nosotros como profesional, como ser humano en Miguel Medina. Así que saludos para usted, señor director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís. Antigua, hemos llegado nosotros al final. Ojalá que se apruebe el proyecto de ley de la no reincrisión. Pero hablábamos fue de las inscripciones en los colegios, pero en la universidad y en las otras hay que pagar la reincrisión. También hay que pagar. Que usted duró. Debiera ser en sentido general. Claro, porque el proyecto es en sentido general. Bueno, vamos a ver. Eso esperamos. Yo no creo que eso llegue para las universidades. Recuerda que quienes están presionando para el regreso a clases sin condiciones son sectores de poder, son los mismos sectores. Antigua, gracias por estar con nosotros como cada jueves y a ustedes, gracias por su amable sintonía, sobre todo a la parte ejecutiva de este grupo de Telenor, que como siempre apoyándonos para mantener orientada e informada toda la región del Nordeste, el país y el mundo. La invitación para que no se pierda la transmisión de este espacio de 7 a 8, 30 de la noche por el canal 14.